Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato aquí en la ciudad de Huascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio El Canario, que es lo que es el escenario, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, a través de YouTube. La noche de hoy en la entrevista de Personas No Gratas nos da mucho gusto recibir a una propuesta independiente muy interesante llamada Cumbres, que ya está, pues, próxima cumpleaños años y de nueva cuenta tenemos a Gustavo Rosacruz ahora charlando de su banda. La anterior vez estuvo pegando su propuesta solista. ¿Qué tal Gustavo? Bienvenido. Mi estimadísimo Armando, feliz de saludarte como siempre. Y como tú dices, ahora mucho más en calma aquí en el sitio seguro, porque recuerdo que tuvimos una charla, yo creo hace un poquito menos de un año, donde, bueno, se vivió un torbellino ahí de situaciones personales. Y creo que andaba, me acuerdo muy bien de nuestra entrevista porque tuve que pararme en un McDonald's a ver si había señal de internet y platicamos por ahí, pero bueno, aquí seguimos y mejor que nunca rodeado de música, mi estimadísimo Armando. Eso, la música que, pues, nos une, de hecho, y sí, si recuerdo que ya charla, la música que está bondadosa, la música que pone a cada quien en su lugar en cuestión de los entes creativos. Y bueno, este, Cumbres, una propuesta muy interesante, muy chida. ¿Sigue siendo Power Trio, Gustavo? Sí, efectivamente, Armando. Digo, empezamos siendo cuatro hace, como tú dices, yo te diría que nueve años, alrededor de nueve años, estaba Aldo de la Croix, un guitarrista excepcional, pero bueno, y sigue siendo parte. De hecho, hicimos un álbum hace dos años, más o menos, con versiones ahí medio electrónicas de nuestras canciones más representativas y regresó Aldo de la Croix a tocar guitarra, pero bueno, parte de su extravagancia como guitarrista y como artista es también como persona, entonces es como esta onda que de pronto nos encontramos con él y de pronto no. Y bueno, sale Ricky Carmona, baterista fundador de Cumbres, precisamente, y ahora estamos con Carlos Chandrum, que también es un viejo conocido. Digo, tuvimos una banda incluso antes de Cumbres que se llamaba Línea 3, yo estuve tocando con él y Antón II en el bajo, como siempre, entonces sí estamos como power trio, y más power que trio, yo te diría. Sí, de hecho, también algo notorio en la banda, Gustavo, es de que de algún tiempo para acá, bueno, también se atravesó la pandemia, ¿verdad? Pues también hay cómo hacerle. Pero como en cierta manera la banda como entró en cierto letargo, que tardó en sacar un sencillo, creo que fue en los 20, 21, o 20, no me acuerdo. Y bueno, ahora como que ya Santoral ya está el disco en forma, ¿verdad? Sí, la verdad es que, digo, de ahí me voy a servir como esas personas que se quitan la edad, y le voy a quitar la edad a Cumbres, también voy a decir que tenemos 7, 8 años, porque la realidad es que 2020, 2021 fueron años un poco tropezados para la banda, pero también muy fructíferos, porque yo te diría que hoy más que nunca tenemos una relación personal intacta y muy amorosa en cualquier sentido. Entonces, pues también, otro hecho es el que creo que una banda haya subsistido después de la pandemia, habla muy, muy bien de esa banda y habla muy bien de la música que hacen, porque es una prueba de que la música es algo esencial en el ser humano y aquí seguimos, ¿no? Entonces, realmente Cumbres siempre ha sido una banda que nace desde el ensayo, nace desde las charlas, nace desde la convivencia. Entonces, a pesar de que hay estos formatos de grabar a distancia y demás, que incluso lo hicimos, hicimos un pequeño EP que se llama Rastros Ocultos, que bueno, fue más que otra cosa como evidenciar las canciones en un formato al que no estábamos acostumbrados y evidenciar el proceso desde otro ángulo. La verdad es que nunca se va a igualar el hecho de estar ensayando con tus amigos y de tocar frente al público. Entonces, creo que sí, 2022 es el año de reencuentro de nosotros mismos con el público y de Santoral como un álbum vivo, porque puedes grabar la cantidad de música que quieras, pero por ahí si no la estás tocando en vivo, como que queda más como una fotografía nada más de un momento y una canción tiene que ir evolucionando, ¿no es cierto? Por eso mismo los Rolling Stones siguen siendo una banda fuertísima porque siempre están tocando, ¿no es cierto? Entonces, es un poco en el sitio en el que nos hallamos ahorita. Sí, y aparte la propuesta Cumbres se disfruta más en vivo, me animo a decirlo, creo que te los vi alguna vez que en Aguascalientes una o dos veces, y es más propuesta en vivo, o sea, es más disfrutable, no sé, como que... No me imagino una banda Cumbres promocionando en sencillo un video y ya, que suene, sino que la banda, pues, es una banda de tocar en vivo, no de estar girando, creo yo, me animo a decirlo, porque es como si gusta la música, ¿no, Gustavo? Y es nuestro origen, Armando, creo que si nos remontamos y hablo a nombre de mis compañeros, yo creo que todos empezamos, no sé si a lo mejor por los 15 años o un poquito antes, y era colgarte un instrumento mal colgado. Yo me acuerdo que la primera vez que me subí a un escenario, yo nunca había agarrado una guitarra eléctrica y me la colgué en el cuello, entonces acabé con un dolor terrible del cuello, pero es eso, es eso, te acercas a la música y te acercas a este mundo del rock and roll, digamos, para tocar, para estar en conexión con la... Y muchos años después, digo, también tiene que ver con la época, pero por ejemplo, yo grabé un álbum ya hasta, no sé, dos, tres años después de haber estado... o un demo, digamos, ¿no? Dos o tres años después de haber estado tocando y tocando y tocando y tocando, y en cambio ahora es un poco distinto, ¿no? Y más si vemos la escena actual del 2022, más bien empiezas a grabar y después, no sé, dejas de lado un poco este tema del enfrentarte y confrontarte con el público, que, bueno, es algo irreemplazable y que ha existido toda la historia de la humanidad, los juglares y los bardos siempre iban tocando y tocando y tocando, y Cumbres tiene mucho de eso, ¿no? Y bueno, por otro lado también está que surge la dificultad de que mostrar en el estudio lo que eres en vivo es complicado, necesitas, pues, una entropía también dentro de la banda, por ahí conseguir un productor que no solo sea operador de software, sino que sepa lo que una banda en vivo es y logre, si no plasmarlo idénticamente, sí tomar ese elemento de lo que es la banda en vivo. Y creo que en Santoral se logra bastante, se logra bastante escuchar lo que es Cumbres en vivo. Yo pienso que ese Santoral, como buen, valga la conversación santo que estuvo presente y yo a la banda en tiempos de pandemia y estoy siempre presente, como que ahora es la luz que los puede alumbar y yo confío, y ojalá y si sea de corazón lo siento, que pueda impulsarlos a estar tocando otra vez por los escenarios. Ese Santoral en sí, ¿qué es? ¿Es un cúmulo de canciones por separado? ¿Es un concepto? ¿Qué nos lleva Santoral, Gustavo? Pues sí, de pronto es como un laberinto y es como, digamos en el plano místico, son como arcanos, hay ocultos que tienen que, digo, a mí por ejemplo me encanta el tarot y me encanta porque es armónico y es un conjunto y es ritmo, entonces en el tarot hay arcanos que son cartas que se van uniendo entre sí y creo que Santoral tiene mucho de eso, cada canción está relacionada con la anterior o con la siguiente, entonces sí hay como esta historia, digamos, pero es curioso porque, por ejemplo, ahorita que estábamos eligiendo las canciones para escuchar aquí en tu programa, inevitablemente me fui al origen de cada canción y Pasos, por ejemplo, que me gustaría poder escuchar es una canción que yo escribí tal vez en 2009, 2010 y la contraparte de Noemí es una canción que se compuso prácticamente cuando estábamos grabando el álbum y de hecho está una seguida de otra, ¿no? Entonces, realmente, bueno, comentaba que Pasos y Noemí son canciones subsecuentes una de la otra y creo que hablan de eso, de que una canción te rebase como compositor, te rebase como intérprete, incluso como banda, creo que hay algo más importante que es la música como tal, entonces sí, Santoral definitivamente es pues una suma de sonidos, una suma de texturas, yo te diría que son canciones pop pero que respetan mucho la locura en Cumbres desde el comienzo a pesar de que tal vez por ahí quisimos tapar un poco la locura, creo que es un elemento también indispensable Río, por ejemplo, es una canción de Santoral, pues es una canción que dura, no sé, tal vez 7, 8 minutos y donde nos pusimos a tocar en el estudio sin saber cuánto iba a durar, sin saber hasta dónde íbamos a llegar, digo, tal vez ahí inconscientemente respetando el concepto de la canción que es Río, entonces no podíamos llevarla a un lugar en el que no tuviera este flujo, digamos, y sí, creo que Santoral tiene una energía polimorfa que te puede hacer imaginar muchísimas cosas y muchos contrastes también, entonces pues sí, definitivamente es siempre este mensaje de que si haces un álbum es para que se escuche completo. ¿Es el disco de Santoral, Gustavo, perdón? ¿Lo puedes mostrar? Sí, claro que sí, no estaba preparado, pero aquí está. Y digo, desde el título y desde la portada que hizo Arturo Salazar, creo que habla de esta luz que tú bien logras percibir en el álbum y que es una luz que hemos vivido nosotros, digo, tú y yo platicamos y yo estuve haciendo cosas por mi cuenta que por ahí me di cuenta que eran bastante oscuras, pero también era esta depuración y esta depuración de, no sé, de sacar también tu sombra, tus demonios y no tenerles miedo y que no te ganen esa batalla interna y después de estar haciendo cosas yo solo, valoro mucho más a Cumbres, valoro mucho más el compartir con alguien más tu música, ¿no? Y desprenderte de que si yo canto o si yo compongo, o si yo toco tal, guitarra o cual, en Cumbres hay algo mucho más grande que nosotros como individuos, ¿no? Y bueno, sigo haciendo cosas yo solo, pero Cumbres se vuelve cada vez más sagrado y más disfrutable para mí. No, y sí, de hecho, pues vale la pena ese Cumbres que pues toca la... De cierta manera, pues, te ha encumbrado como músico, te ha ido a llevar camino en las escuelas, enseñanzas, todo lo que conlleva una banda y pues el nombre apropiado de Cumbres. Los puntos de contacto con Cumbres y la gente no cuenta dónde comprar, puede comprar ese disco, contrataciones, todo relacionado con ustedes, ¿dónde sería, Gustavo? Es de contrataciones en mi cuenta personal. No, pues mira, redes sociales estamos en Facebook, Instagram, como Cumbres Oficial, junto Cumbres Oficial. El canal de YouTube también es Cumbres Oficial junto. Y bueno, el álbum, digo, yo no soy... De hecho, yo nunca uso Spotify, debo confesarlo. Y por ahí tampoco otras plataformas. Yo soy muy de... Digo, para empezar, escucho poca música, ¿eh? No soy de escuchar tanta. Y siempre que puedo, compro ya sea el disco o el vinil, si se puede. Pero bueno, también entiendo un poquito las nuevas formas y pues Santoral está ya en Spotify y en todas estas plataformas de moda. Y el disco lo tenemos... Bueno, aquí en la Ciudad de México está la venta en la Roma Records, que es una tienda ubicada en la Colonia Roma, en Álvaro Obregón. Y bueno, nosotros también como banda tenemos el... Es un sistema de envío por si están en Aguascalientes o en Monterrey o en Tijuana o en cualquier parte de la República o del mundo, porque también especialmente, por ejemplo, al Gabacho hemos enviado uno que otro disco. Tenemos el sistema y es bastante accesible en cualquier sentido. Entonces, si nos envían un mensaje por ahí por el Facebook o por el Instagram, también pues hay esta posibilidad de que llegue el disco y la verdad es que tiene un gran valor. Tiene, pues, pues como todos los discos de ley, ¿no? Que tienen, tú sabes, las letras, fotos, créditos. Hay mucha gente involucrada en Santoral. Esta vez como que se... Bueno, siempre ha habido esta expansión, pero esta vez fue una expansión muy amorosa con David Montu y que hizo la grabación, tocó también batería y demás. Entonces, creo que meterte en esos detalles para mucha gente sigue teniendo un gran valor. Claro, se sigue conservando el rito de abrir tu disco, volverlo nuevo, ver el arte, el arte es también interesante, que además, el arte nos percás de él. Pero, ¿presentas una canción, por favor, Gustavo, para la gente que ve y escucha personas no gratas? Pasos. Pasos es una canción, yo te diría que muy mexicana, tiene algo, creo que logramos esta identidad mexicana sin tener que recurrir a cosas tan obvias o tan evidentes, pero sí, me parece que es una canción muy mexicana y que te decía, hace rato tiene muchos años de haber sido compuesta, pero pues las canciones como que gritan su propio nacimiento, entonces, por algo, Santoral fue el disco en el que aparece. No es confiable confiar en un destino indeciso Es un chantajeador poco revelador Nada preciso No esperando jugar tu juego virtual No No es que me trates mal, me tratas regular Pasos circulares hoy buscándote Pasos triangulares hoy para encontrarte Pasos triangulares hoy buscándote Pasos triangulares hoy para encontrarte Oh 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 No espero de encontrarte en otra ciudad No Oh Te han pasado unos años Te tengo que enterrar Pasos circulares hoy buscándote Pasos triangulares hoy para encontrarte para encontrarte Pasos Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 trabajo tras de las bandas y eso es algo que yo valoro mucho porque ya tiene muchos años haciendo eso y apoyando bandas independientes y bueno, yo pienso que cumple el aspecto que me comentabas de esa fusión de técnicos y todo eso se me hace interesante, yo he escuchado propuestas nobles de otros países como que lo están retomando, incluso propuestas locales, bueno si usted dice una propuesta local de pop rock, lo están retomando y yo se me hace muy interesante se me hace apropiado y de cierta manera, yo al menos lo veo algo refrescante y me atrevo a decirlo porque ahorita mucha gente está muy cargada de los ritmos vulgares de nada más el ritmo hablamos del reggaetón, hay otros países que nos está agarrando fuerte a México pero el tecno está interesante y que bueno creo que es una buena mezclanza que lo estén ejerciendo y ya nos tocará el tiempo para escuchar esa propuesta que tienes con tu camarada y bienvenido a Gustavo Sí, la propuesta se llama Saturnismos y creo que por ahí hay algún si son buenos stalkers y por ahí buscan algo no sé creo que lo subimos a Bandcamp o a Soundcloud como buenos anarquistas que somos pero sí, si buscan Saturnismos por ahí podrán escuchar un par de temas y también es algo que queremos darle flujo porque Cumbres vuelve mucho a esta esencia rock and rollera en el buen sentido de la palabra aunque nunca hemos sido realmente de la escuela clásica del rock a pesar de que sí nos gusta mucho bueno, es que a mí siempre me ha gustado por ejemplo más la corriente de Pink Floyd por ejemplo o de obviamente The Doors bueno, sería difícil ver en qué categoría estaban The Doors dentro del rock porque era pues algo sí rock pero tampoco era de la corriente hard digamos ¿no? entonces digo, a mí siempre me ha gustado esta otra vertiente como un poco más de lo que en los sesentas fue la psicodelia tal vez y Cumbres ha vuelto mucho esa esa esencia de conectarte a tu amplificador y sonar entonces creo que nuestras otras inquietudes pues las hemos sabido distribuir por otros lados ¿no? y es muy sano también como músico que que no encajones o sea que tu banda respire y yo a mí por ejemplo yo admiro mucho a Paco Huidobro y me gusta mucho que él respeta lo que es fobia por ejemplo ¿no? y fobia es fobia y él puede andar tocando con los odio y no sé tiene un montón de proyectos y en todos sigue siendo él ¿no? entonces digamos que es un poco mi mi interés de de no traicionarme a mí mismo pero sí sí mostrar todas las las caras posibles Armando claro excelente si es parte de la evolución y crecimiento como músico así coméntanos de este arte creativo de la así que de este disco y todo lo que tiene que ver con el diseño es idea ustedes alguien los apoya ¿cómo está el asunto Gustavo? sí es el segundo álbum que hacemos con Arturo Salazar ok él hizo el arte de conciencia del amor y creo que tenemos mucho en común que somos muy artesanales digo Arturo es un pintor que trabaja las técnicas tradicionales como el óleo acrílico y demás e incluso te diría que por ahí está está hasta medio peleado con con los softwares no le gusta mucho usar Illustrator no le gusta mucho utilizar Photoshop entonces a nosotros nos encanta porque somos un poco así en nuestros procesos entonces yo le envío ya que teníamos por ahí las mezclas del álbum le envié dos o tres canciones de hecho le envié La Cuarta Noche que es una de las canciones que yo creo que representa más cabalmente lo que es el álbum y lo primero que me dijo es esto es una tragedia a lo mejor lo vives de una manera un poco teatral y bueno el teatro siempre está dividido en tragedia o comedia y digo se van entremezclando creo que en la vida real las tragedias pueden ser comedias y viceversa pero él fue lo primero que me dice creo que esta vez sí se pasaron de trágicos tal vez no solo en las letras creo que también en las intenciones de digo al ser el primer álbum que grabamos con Carlos Chandrum en materia creo que su su manera de interpretar es ciertamente un poco trágica y en vivo bueno es un descontrol absoluto pero técnicamente muy hermoso y creo que el álbum va muy en esa línea o sea a pesar de que no se utilizan guitarras los sintetizadores toman ese papel de agresividad tal vez emocional y la tragedia pues es mucho eso entonces revisamos en conjunto varias obras pues que a lo mejor hicieran alusión a la tragedia griega o a las diosas porque creo que finalmente Cumbres siempre se ha dedicado a cantarle a una diosa digamos o estar en diálogo con la dueña del universo digamos porque eso es la música finalmente es el arte de las musas entonces pues bueno se encuentra esta imagen que más allá de ser un mensaje textual pues es justo eso es un planteamiento que cada quien puede interpretar como sea de hecho hicimos dos versiones porque aquí del lado contrario aparece un caballo que a lo mejor podría representar al caballo de Troya o no sé y la primera versión venía sin el caballo entonces después Arturo ya que ya que íbamos justo a hacer el disco me dijo oye ¿sabes qué? si quiero incluir al caballo porque pues es también como esta parte bestial de la cual también esta diosa huye entonces si hay como este diálogo de romance tal vez es muy romántico desde el punto de vista de la tragedia y es muy luminoso también todo el álbum es muy luminoso entonces el trabajo de Arturo nos parece excepcional Belén Rodríguez hace unas fotos también increíbles que nos acompañó en el estudio durante la grabación entonces vienen ahí algunas fotos digo no fue tan pesado porque este álbum lo grabamos en tres días fue un álbum realmente que se grabó muy rápido y bueno parte de hacer y de platicar y de hablar sobre el álbum es que la gente sea parte de la experiencia no solo escuchando la música sino conociendo nuestras intimidades sí fíjate bueno agradezco mucho así que todo lo que encierra y lo que se va a explicar no sé por qué a mí me remontó mucho en los noventas cuando las bandas empezaron a hacer su working para el arte para sus discos como que al tiempo visualmente era como enseñar el corazón hacia afuera en el diferente concepto de aquí y también dependía mucho de la propuesta por ejemplo las propuestas de dar que yo recuerdo muchas bandas llamadas insignia creo y otras de esas y eso como que me remonta este arte no sé por qué como que es sacar desde el corazón hacia afuera lo que puede ser la vida de la luz la energía no sé te invoca bueno me invoca visualmente muchas cosas y es algo que agradezco que no está está interesante hasta ver la portada y el disco bueno perdón el arte y el disco pues las canciones yo creo va conjunto con todo lo que es así que el arte y pues así que gracias pues Gustavo y felicidades no muchas gracias a Armando y sí de hecho en Cumbres en ningún álbum hasta ahorita hemos salido en la portada nosotros cosa que en otras bandas era el primer referente y estaba bien también recuerdo de algunas otras bandas que salíamos en la portada y bueno nos acercábamos ahí con buenos fotógrafos y todo pero sí creo que también el artista ahorita que estamos platicando y que hablas de todo este movimiento de insignia por ejemplo que es una banda realmente underground y que a mí me fascina de hecho iban mucho a eso a compartir a lo mejor sus lados ocultos mediante las imágenes y por ejemplo aquí arriba de mí tengo el acetato de Size del diablo en el cuerpo digo si estuviera un poquito más cerca lo traía para acá pero si está un poquito lejos pero este álbum de Size y por algo lo tengo aquí que es de mis favoritos es una foto de una momia que tomó Illy Bleeding una vez creo que andaba ahí en el museo de San Ángel del Carmen de Momias y tomó la foto y le encantó y la colocó como portada entonces es por un lado una experiencia propia del artista personal vivencial incluso pero a la vez muestra el lado oscuro pues no sé que casi llega a lo tenebroso de lo que en ese entonces era Size y bueno a nosotros siempre también nos ha traído ese lado a pesar de que como te decía son canciones pop tal vez si lo resumenos a tres letras dentro del mundo del rock creo que sin duda esta serie de bandas como Size o como Síntoma o Silueta Pálida o no sé muchísimas otras bandas esta banda de Toño Sánchez Las Ánimas del Cuarto Oscuro bueno son también una influencia muy importante en la música de Cumbres Claro Gustavo nos presentas otra canción por favor Sí pues para que me crean todo este rollo vamos a escuchar La Cuarta Noche que habla por sí sola Noche de visita y soledad al ritmo lógico Noche para no pensar entre lo bueno y lo malo Noche de secuestrar y un viaje mágico Noche para reposar en incierto estado Noche de reflejo solar y un deseo mágico Noche para enamorar y vestir de blanco Noche de sensular tu reflejo mágico Noche para aterrizar el secreto galáctico Viaje noche a la Cuarta noche trabajo en sueño a tu alrededor viaja viaje de noche en la cuarta noche trabajo en sueño a tu alrededor viaje de noche en la cuarta noche viaja abajo en sueño a tu alrededor viaja yendo noche en la cuarta noche abajo de sueño a tu alrededor viaja yo le dije no te no te no me no te no te no te no te no te no te Trabajo con la voluntad Darte la voluntad Trabajo con la voluntad Deja sin tu voluntad Viaje de noche La cuarta noche Trabajo de sueño A tu alrededor Viaje de noche La cuarta noche Trabajo de sueño A tu alrededor Viaje de noche La cuarta noche Trabajo de sueño A tu alrededor Viaje de noche La cuarta noche Trabajo de sueño A tu alrededor Viaje de noche 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 Y bueno Gustavo Los planes Trabajo de sueño 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 porque ya han pasado casi 10 años que han ido creciendo con su música algunos se han descansado, no sé pero esto es muy chido que ustedes han crecido con una generación y la banda sigue vigente Sí, y también es como irnos renovando a nosotros mismos es decir nos hemos vuelto como como intérpretes de nuestros propios sueños y nos hemos también digo, ya que estás en la música siempre estás en un estado de incierta certeza entonces nunca se sabe qué va a ocurrir creo que a los músicos y a los artistas y a lo mejor voy a ser muy engreído pero creo que la pandemia no nos sorprendió tanto como a otros círculos porque nosotros ya llevábamos tiempo en la inestabilidad entonces y es también algo muy bonito del arte creo que también por eso mismo canalizas emociones así como cada quien que hace algo distinto canaliza ciertas cosas el artista pues está en las emociones está en la fantasía y bueno te hablo porque incluyendo lo trágico y también las partes que podrían ser como benéficas para la humanidad creo que sí se vivió como un estado de ya no saber que era real que era mentira el hecho de ver las noticias en las redes sociales de pronto era alarmante de pronto las las falsas noticias tenían más congruencia con la realidad entonces por eso te digo creo que para los artistas fue sí un desafío más pero también una un área de oportunidad bien interesante como para para seguir vivos vivos incluso anímica y espiritualmente entonces pues aquí estamos Armando no sé no sé cuál era la pregunta pero pero bueno creo que todo viene al caso pero vete yo agradezco como fan de la música que persistan porque también hay que decir que esta pandemia nos dejó una generación de odio que pues se ve muchas situaciones que pasan en el país en el mundo incluso y bueno creo que la música siempre sana música siempre cambia almas cambia mentalidades y que bueno que cumbre siga pues así que retomando este camino y bueno todo lo más presentes es la gira que tendrán próximamente entonces si nos recuerdan por favor dónde estarán sí pues vamos a hacer yo creo que por lo menos unos dos tres meses de conciertos y bueno te digo teníamos un concierto aquí en mayo en la Ciudad de México y también se canceló como que creo que también tiene que ver con que vamos a regresar a nuestro lugar a nuestro sitio cuando tengamos que regresar tampoco hay prisas entonces ahorita lo más cercano pues es 8 de mayo en el Festival GP en Punta Chueca Sonora que bueno es digo más allá de lo es algo extra musical entonces va a ser un reencuentro también con la con la gente de allá y seguramente estaremos recorriendo pues gran parte del norte estaremos publicando las fechas ahí en nuestras redes y bueno creo que hemos vuelto a una gran pureza como banda y la pureza pues es autenticidad en cualquier sentido entonces todo lo que sigamos haciendo va a ser muy auténtico para nosotros y van a seguir conociéndonos a través de nuestra música que creo que es el gran privilegio que tenemos eso eso es lo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina Hernando excelente mucho éxito para ello Gustavo y bueno a la gente que viste las redes sociales de Cumbres para que se empape de esta gira que asistan a cuando estén en su ciudad y pues denle mucho cariño que es una banda pues ya saben que vale mucho y bueno Gustavo quiero agradecerte mucho la oportunidad que te das de Persona No Grata un fuerte abrazo para tus compañeros de Cumbres que vengan cosas interesantes gracias por seguir presentes en el que se musical de la banda y que esa vigencia les duera muchísimos años más y de éxito algo más que dices agregar que no se ha inicio de esta charla pues ya no me acuerdo que dijimos pero reiterar la invitación a que vean los videoclips de este nuevo álbum que son Noemí Noemí y Haleidoscopio porque también ahí nos conocerán a detalle esa sería la invitación agradecerte Armando agradecerte aquí a nuestro queridísimo fan y a todo el público que esté viendo esta entrevista muchas gracias por siempre seguir al pendiente por llegar al minuto 50 de las entrevistas o no sé cuántos minutos llevemos pero pues es también este cariño que nos motiva a estar aquí contando y platicando muchas gracias Gracias Gustavo y bueno Armando te dice gracias a Cumbres y pues les vamos a pedir despedir esta charla con una última rola Gustavo la presentas por favor y haz una próxima ocasión que estés de pleno gratas y mucho éxito en tu futuro Vamos con Primavera comienza la época de luz es de las consentidas de Santoral Díganme la letra Hoy comienzas primavera mentiras cronológicas besos prolongados elongadas ilusiones hoy comienzas primavera desafíos de la tinta de la tinta mental del engaño habitual comienza la época de luz 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 comienza la época Comienza la época de luz, comienza la época de luz Hoy comienza la primavera, respiros de furia oculta Destellos de magia astuta, regresas a la guarida Comienza la época de luz Comienza la época de luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video